Hasta que yo diga, no disparen. ¿Tienes miedo? Creo que allá hay muchos hombres solos. Tranquilo, yo te protejo, amigo. ¡Soldados, alto! ¡Arquero! Estamos lejos. Sí, ya lo noté. Tal vez esperan una invitación. Boros, Tristrano. Estamos lejos, Arturo. ¡Avance! Apunten a los flancos. Debemos unirlos. ¡Todos en línea! ¡Todos en línea! ¡A los lados! 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 ¡Los voy a matar! No se romperá. ¡Arriba! ¡En posición! Prepárense a pelear. ¡Dar! Cúbralo. ¡A los lados! ¡Avancen! ¡Al frente! ¡Corran! ¡Corran! ¡Disparen! ¡El hielo se rompe! ¡No! ¡En la! ¡No! ¡No!